En pocos días, los usuarios del servicio de cardiología en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón, tendrán una mejor atención, combinando la comodidad y la tecnología de punta. La nueva área de cardiología en ese centro médico está a un 98% y solo quedan detalles para el estreno oficial. Este es un recorrido breve por esta estructura de primer mundo. Bueno, doña Eliana, comencemos este recorrido por la nueva área de cardiología, modernísima, de primer mundo, disponible para toda una región como la sur y comienza con esta puerta. Ok, estamos hablando de una puerta con un sensor especial de ingreso. Este ingreso no solamente tenemos esta, sino tenemos esta otra doble puerta que es de seguridad, ¿verdad? Y aquí empezamos primero con este primer cúbico, lo que es el de electrocardiograma, ¿verdad? Este es donde se hacen las pruebas de Holter, que tenemos Holter, Comunic Silvestri, y Holter con Wi-Fi, que eso es importantísimo. Seguimos aquí con el área de la recepción. Esta es la recepción. Seguimos, continuamos aquí con el área de enfermería. Aquí tenemos el consultorio número uno, el consultorio número dos. Seguimos, seguimos con los cubículos de donde se hacen las pruebas. Esta es la primera, que es el de ecocardiograma. Normalmente los pacientes se hacen tres pruebas, entonces se hirió de tal manera de que el paciente no saliera, sino que pasara de cubículo en cubículo haciéndose primero el ecocardiograma, después la prueba de esfuerzo y la camillada. Que está al final. Cada cubículo tiene su propia área de alistar sus medicamentos. Posteriormente tenemos la sala, la sala de sesiones. En esta sala de sesiones o de capacitación es donde se van a atender a todos los pacientes para darles charlas, capacitación en los diferentes temas que tienen que ver con su diario vivir. Y aquí es la parte de espera. Esta es la sala de espera, exactamente. Donde tenemos el símbolo, ¿verdad? Este símbolo tan característico que fue idea del doctor Félix Solís, el cardiólogo, donde pudo hacer una semejanza y poder unir lo que es la parte de arriba, que es el diseño de los crestones, con la parte de abajo de lo que es el símbolo del electrocardiograma. Una obra que superó los 800 millones de colones en inversión. Es un orgullo para nosotros, la Junta Directiva de la Asociación Pro Hospital, poder llegar a terminar esta magna obra en beneficio de todos los enfermitos de cardio. Estamos hablando aproximadamente de 850 millones de colones que fueron donados por la Junta de Protección Social. Todo lo que desea una área de cardiología, todo está aquí contemplado, con alta tecnología. Tecnología de punta tenemos, desde el ingreso hacia todos los servicios que se van a dar. Estamos hablando no solamente de los usuarios de este cantón, ni siquiera de los usuarios de la caja, también toda la región de la zona sur, más toda la gente que de paso llegan a utilizar los servicios del hospital doctor Fernando Escalante Pradilla. Solo queda determinar la fecha de inauguración para que todos los vecinos de la zona sur del país tengan a disposición esta importante área de cardiología en el hospital de Pérez Celedón. Gracias. 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 Gracias.